Bueno, 2 de agosto del 2019, el reloj de cuco más grande del mundo, una casa entera, la hizo el abuelo de la señora, y está en el... en este museo, ahí dentro en el museo, que te cobra dos por ser humano y uno por niño. Y entonces estamos aquí todos esperando como tontos a que den y media, porque a media hora sale el super cuco, y todos aquí grabando. El leñador está enleñando, el hugo está agugando, urulando, el más espectáculo la gente que está esperando que el propio hugo, el leñador leñeando, ahí está el hugo. Están a los vecinos del cuco hasta la mismísima. Estarán, nos van a quemar. Y bueno, hay el cuco por detrás, ahí hay una rueda, el leñador, la gente aplaude porque el cuco ha hecho cucú, el cucú lo he explicado antes, pero le había dado al botón de cámara rápida, con lo cual pues no se habrá movido nada. Aquí está el mecanismo, la rueda denta, la mueve en el segundero, este 70 kilos es lo que ha hecho que baje el cuco, y estos son dos fuelles que cuando se han movido han hecho el cuco. Aquí está la señora, y aquí están las postalitas. Hola. Hola. Y aquí hay un montón de cucos que venden, los modelos que quieran. Y aquí pues esto. Y aquí la gente pues que ha venido con cara de voy a ver un cuco. Y ahora pues dentro de media hora pues otra vez a ver el bichejo. Y por ahí mi familia.